Cuarto, bonito, vamos en 3, 2, acción Para que deseo tu boca, para que quiero tus besos Para que miro tu cuerpo, para que tantos deseos Para que te doy mi vida, para que yo te recuerdo Para que te sigo amando, si tu nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor, amor sin alma, tu corazón Es de madera, sírvame un trago de licor, para quemar este dolor Que me descarra sin razón, y para que acabar mi vida en ti Para que... Para que... Tú eres muy buena, y te di mi sentimiento Cegado por tu hermosura, tú me hiciste dueño tuyo Para que te doy mi vida, para que yo te recuerdo Y para que te sigo amando, si tu nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor, amor sin alma, tu corazón Es de madera, es de madera, sírvame un trago de licor Para quemar este dolor, que me descarra sin razón Y para que... 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 Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Por razón me juzgan por haber llegado a ti Y amarte estando casado ya, dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Pejamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretender olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretender olvidar tú amas Tantas cosas tú las recordarás Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretender olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretender olvidar tú amas Tantas cosas tú las recordarás Yo, 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 yo ¿Qué vaina? ¿Cómo te dice? Entre ella y tú Yo a ti te quise Desde el primer momento Con todo el sentimiento Y te entregué mi vida Yo te adoraba Yo también en ti confiaba Que no me imaginaba Que tú me engañarías Tu sueño destino Un día en mi camino Te interpusieras Y con otro te dieras Me doy yo tanto Que de aguantar el llanto Se está abogando mi alma Tú lo besabas Tan apasionada Que ni notabas Que a tu lado pasaba Oye el perfume El bendito perfume Que yo te regalara De que duele, duele De que duele, duele la traición De que sufre, sufre el corazón Pero que te olvido Que te echó el olvido Tú puedes jurarlo No voy a decir Que sufrirás Tampoco que me la pagará Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más Quiso el destino Un día en mi camino Te interpusieras Te interpusieras Y con otro te dieras Me doy yo tanto Que de aguantar el llanto Se está abogando mi alma Tú lo besabas Tú lo besabas Tan apasionada Que ni notabas Que a tu lado pasaba Oye el perfume El bendito perfume Que yo te regalara De que duele, duele la traición De que duele, duele la traición De que sufre, sufre el corazón Pero que te olvido Pero que te olvido Que te echó el olvido Tú puedes jurarlo No voy a decir Que sufrirás Tampoco que me la pagará Me conformo apenas Me conformo apenas Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más Y no verte más De que duele, duele De que duele, duele la traición De que sufre, sufre el corazón Pero que te olvido Que te echó el olvido Tú puedes jurarlo Tú puedes jurarlo No voy a decir Que sufrirás Tampoco que me la pagará Me conformo apenas Con que nunca vuelvas Y no verte más Música Quisiera tener dos corazones Y que de paso a paso Esté seguro De darlo Por entregarme Sin mirar Me tienen por dentro Madre mía Y es por eso Que yo los quiero tener ahí Quisiera tener dos corazones Un abuelo 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 Y otro malo Para entregarnos a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder a mí Quisiera tener dos corazones Oye, oye, mira tú Tú no me quieres tener Y yo te adoro, mi bien Mucho te adoro, mujer Por eso quiero, quiero, quiero Que tú entiendas Que toda mi vida, mi amor Todo depende de ti Porque no me haces feliz Ya no me trates así No ves que puedo, 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 puedo Puedo morirme Puedo morirme así Pueda que llegue mi fin Hoy en mi vida la semana yo pienso en ti Pero tú no me quieres dar Ni un poquito de tu mirar Yo quisiera que canten todos Canta en el coro Nada, nada ha Con su tronada Nada, nada Para el tocado Nada, nada Suave, muy suave Suave ¡Vamos, amigo! 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 La vi por última vez ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! En tu regazo ¡Vamos, amigo! 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 Pasa y siéntate, tranquilízate, quítate los cucos, al fin ya estás aquí, qué más te da, hazme el amor. Un, dos, un, dos, tres. Tanto misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel. Y rúndate ahora y apaga la luz un instante, llame el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Pero que no vayas, pero que no vayas, hasta que te escribieron la carta. Han sido mis hermanos que me pusieron la trampa. Fue un sueño, pero de pena por dentro, pero te dejo y me marcho, ahora siempre. Vaya consentimiento de piano, Rodolfo. Imagínate. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un balazón, y te llevó a la luna en un trozo de papel. Un amor improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel. Y rúndate ahora y apaga la luz un instante, llame el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y rúndate ahora y apaga la luz un instante, llame el amor como lo haces con esos amantes. Han sido mis hermanos que me pusieron la trampa. Yo no soy mentira de pena por dentro, pero me marcho para siempre. Y rúndate ahora y apaga la luz un instante. Y rúndate ahora y apaga la luz un instante, llame el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres. Y rúndate ahora y apaga la luz un instante, llame el amor como lo haces con esos amantes. Y rúndate ahora y apaga la luz un instante, llame el amor como lo haces con esos amantes. ¡Ey! 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 Tuvieron mis manos, las que te escribieron la carta Sigo mis celos los que te pusieron la clave Fue sorpresa para ti Allá no vengo el cuarto lugar de tu amarte Valideciste y te pusiste muy nervioso Yo te vi Desde el amor como lo haces, por eso se ama Pero en mis manos los que me despirieron la carta Haciendo mis celos los que me pusieron la carta Imagínate, soy tu mejor amante Haciendo el amor y luego adiós Y se acabó Que nadie sepa Amor Que lo nuestro sea un secreto entre los dos Que tú y yo nos devoramos a escondidas Que locuras inventamos para vernos Ay, será el secreto Amor El que más emocionante Te ruego que controles tus impulsos Cuando estés junto a la gente frente a mí Nadie sabrá Y cuando escapas tú desportas para mí Los deseos reprimidos por la falta de caricias Y que sientes que la vida consigue en ti Cuando vivemos el misterio El que tienen los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor, otra vida Otro beso, otro abrazo, otro cuerpo Que te haga feliz Nadie sabrá Que cuando escapas tú desportas para mí Los deseos reprimidos por la falta de caricias Y que sientes que la vida sigue en ti Cuando vivemos el misterio El que tienen los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor, otra vida Otro beso, otro abrazo, otro cuerpo Que te haga feliz Ay, que te haga feliz Ay, que te haga cosito bonito por aquí Por aquí, por aquí, es que me gusta Ay, que te haga feliz Que te haga feliz Que te haga feliz Mi mano izquierda Tomé tu retrato Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausenta Metí la foto Dentro de la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastivarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy mire tu nombre Yo quiero acordarme Ay, como duele Ay, como duele Ay, lobe Mi mano izquierda Tomé tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausenta Metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Que aunque adolorido Hoy mire tu nombre Yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy mire tu nombre Yo quiero acordarme El sabor Sampo Entrégame tu cuerpo Con lujos de detalle, que no quede un centímetro de piel Sin recorrer, quiero beberme toda la miel de tus delicias Y penetrar tu tierra en la intimidad de mujer Quiero tenerte toda, definitivamente hay Que no haya más sonido que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero tan amorosamente Tu cuerpo y mi cuerpo bañados en su dor En un pequeño hotel, donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel, que te queme mi pasión Tener solo para mí, tus encantos de mujer Amando sin condición, en un pequeño hotel Amando sin condición, en un pequeño hotel Quiero tenerte toda, definitivamente hay Que no haya más sonido que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero tan amorosamente Y tu cuerpo y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en su dor En un pequeño hotel, donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi hotel, donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel, que te queme mi pasión Tener solo para mí, tus encantos de mujer Tener solo para mí, tus encantos de mujer Amando sin condición, en un pequeño hotel Tener un pequeño hotel, donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel, que te queme mi pasión Tener solo para mí, tus encantos de mujer Amando sin condición, en un pequeño hotel Amando sin condición, en un pequeño hotel Amando sin condición, en un pequeño hotel Un, dos, tres, cuatro Ella, ella dice que me quiere Ella después dice que me odia Ella amanece un día sonrante Otro con la cara mala, complaciente, indiferente ¿Y quién entiende este amor? ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Y quién entiende este amor? ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo Que es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la broma Ay, amigo Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Ay, amigo Al seguirse su vestido Me domina Yo lo paso un día sin verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella de todo se adueña Con su amor Ella es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama Ay, ¿quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo Que es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirar la capa Ay, amiga Y como me da la espalda Y camina Me hace perder el sentido Ay, amiga Al ceñir sus vestidos Me domina Ay, pero tú ricos ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Me gusta verla ponerse brava Después la hago reír con cara y me besan ¿Quién entiende este amor? Con sus caricias que me enloquecen Y sus desaires que me enternecen ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¡Guantá! ¡Guantá! ¡Eh! ¡Uh! ¡Vamos por el pelo! ¡Vamos por el pelo! ¡Vamos por el pelo! ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Y solo quiero que viva conmigo Porque este amor será para siempre ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Porque ella es mi vida y mi muerte Eso la hace tan diferente ¿Quién entiende este amor? ¿Quién lo entiende? ¡Vamos por el pelo! ¡No!